Señor, ¿será que usted no me pueda llevar a mi espejo hasta allá nomás, por favor? El espejo nomás, busquete también. El espejo nomás, no puedo sola, señor. Uuuuh, mamá. Uuuuh, mamá. Hola, ¿me puede ayudar a mi espejo hasta allá, por favor? Uuuuh, oah. Uuuuh, uuuuh. 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 ¡Hasta bata! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta arriba! ¡Gracias! 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 Oye señor, ¿tú no puedes hacer un pavo? Sí, pero... Mira, es que no sé qué es lo que le pasa a esta máquina. Desde hace rato estoy tratando de pensarme y no, me dice que estoy muy gorda. ¿Tú me puedes ayudar? Mira, ponle cuidado. Mira, yo me zoom. Ya, me he hecho la monedita. Sí, vea. ¡Ay, no señor! Estoy demasiado gorda. Dime, la verdad. Estoy gorda, ¿cierto? O sea, dime. ¡Ay no! Ya sé qué vamos a hacer. Me va a quitar la correa. Mira. Yo nunca he pesado eso, la verdad. ¡Ay no! Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué? Me va a quitar los zapatos. ¡Ay no! Estoy demasiado gorda. ¡Ay no! ¡Mira cómo estoy de gorda! ¡Mira sus patas! ¡No! ¡Se re gorda! ¿Sabes qué voy a hacer? No, espera un momento. Me voy a quitar el pantalón porque si no, no voy a poder. ¿Qué haces? Yo me quito el pantalón. Ven, hagamos una cosa. Tenme acá un momento con las moneditas, yo me voy a quitar el pantalón. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Wooow! Ay, mira, mira, mira Ay, todavía sigo pesando lo mismo No, mira, ¿sabes qué? Me voy a quitar el chalete No, mira, ¿sabes qué? Me voy a quitar el chalete Espera, no, maquillaje Se me acabaron las monedas, ¿ahora qué voy a hacer? No, pues yo busco monedas Ay, todavía Sabes que tenía calzopero, porque yo creo que la de esa era sombrero, o sea, tenía igualmente Ay, si me era para el gorro, la que me iba a hacer el gorro, yo sabía, yo sabía que no podía estar tan gorda Pero no se leí, tú le acabas conmigo y también quedas Oiga, señor, buenas tardes, ¿le puedo pedir un favor? Sí ¿No me podría bajar los pantalones? ¿Aquí? Sí Está mi esposa ahí Ahí está su esposa, ¿y qué tiene? Ay, bájeme mis pantalones, por favor Pero tú traes ahí otra ¿Eh? ¿Por qué no me das mi bolsa o qué? ¿No me podría bajar los pantalones? Sí ¿Sí? Ay, a ver, gracias ¿Ya? Sí ¿Ahorita? Sí, ahorita Es que se me volaron allá ¿O cuáles creía? No, ¿cómo crees? Gracias, ¿eh? ¿No me podría bajar los pantalones? No, esos Ah, yo qué No, ¿cómo crees? Necesito bajar los pantalones ¿Me bajan los pantalones? Los de mí, no es que se me volaron de la azotea, ¿o qué? ¿Cuáles pensaba? ¿No me dijiste que sí? Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Me podrías hacer un favor? Sí ¿No me bajas los pantalones? Ah, ¿por qué? Por favor No ¿Por qué? ¿De qué te ríes? No, nada Ay, bájame mis pantalones, ¿no? ¿Traes solo o qué? No, esos No, ¿cuáles pensabas? ¿No me podría bajar mis pantalones? Oye, ¿cómo? ¿Qué? Sí, ¿cómo? ¿Sí? ¿Quiere que se los baje? Sí, ¿me baja mis pantalones? Bueno Sí, ay, gracias ¿Cómo quiere que se los baje? Es que se me fueron allá Ah, vamos ¿Qué? ¿Cuáles pensaba? Ay, señor, buenas tardes ¿No me podría hacer un favor? ¿De quién? ¿Me podría bajar los pantalones? ¿Cuál? ¿Mis pantalones me los baja? No, estamos en la calle Sí, estamos en la calle ¿Qué tiene? No, pues sí, aún se vería mal, ¿no? ¿Por qué? Sufa, porque yo le estoy pidiendo que se me bajan mis pantalones, por favor Se vería mal ¿Por qué se vería mal? ¿Cómo se le pasa una patrulla? ¿Y qué tiene? Usted me está haciendo un favor No, no puede Porque es que mire, se me volaron Allí están, allá arriba Mire, yo creía que eran los que traía Los que yo traía ¿Cómo crees, señor? No, pues sí ¿Qué mentalidad tiene, caray? Pero si hubiera ido a los escaleros Ay, muchas gracias, señor Gracias, hasta luego ¿No me podría bajar mis pantalones? ¿Los pantalones? Sí, por favor ¿Bajárselos yo, sus pantalones? Sí, por favor No, pero ¿cómo? ¿Qué tiene? No, pues cómo bajarle sus pantalones, señorita Ay, por favor, bájame mis pantalones Es que... No, no debe de ser eso ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues es que es una señorita y yo, pues... ¿Cómo? No puede ser ¿Qué tiene de malo? Yo le estoy pidiendo, por favor, que me baje mis pantalones ¿Que le bajen sus pantalones? Sí Es que no, no puede ser, señorita ¿Pero por qué no, señor? ¿Eh? ¿Por qué no? Bueno, es que... Pues nos está viendo la gente y... ¿Qué tiene? Es un favor que usted me está haciendo No, bueno, es que no debe de ser la realidad Lo que pasa es que se me volaron mis pantalones, están allá arriba ¿Cómo? ¿Sus pantalones se me volaron? Sí, de... ¿Qué están impuestos? No, esos son mis pantalones, me cayó un del azotero, digo que si no me los baja Ah, que si se los bajo de allá Sí, pues ¿qué creía? Yo creí que se los bajaran ustedes sus pantalones ¿Qué va a creer, señor? ¿No? ¿Qué va a pensar mi papá? Bueno ¿Qué va a ser? Gracias por ver el video